En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Licenciada, no sé qué me pasa, veo todo azul y oro. Pero mire usted qué interesante. Lo vemos en... Terapia Censi. Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Genese. Lunes 19 de julio, 10 de la noche en toda la República Argentina. Hoy voy a estar conduciendo yo. Le mandamos un saludo grande a Luis, que va a estar ausente por algunos programas. Le deseamos una pronta recuperación. El cuerpo médico de terapia le dio reposo, así que no lo vamos a tener. Pero están Roque y Santi para acompañarme. Vamos a estar con muchísima información. Semana más que cargada para el mundo Genese. Como ya saben, nos pueden escuchar por www.conexiónabierta.com.ar. Nos pueden ver por nuestro Instagram de Terapia Genese. Y nos pueden ver por Facebook también. Ahí ya le mandamos un saludo a toda la gente que se va sumando en el vivo de Instagram, en la tribuna de terapia. Ya tenemos bastante gente. Pero nos vamos a meter rápidamente con lo que es la actualidad de Boca. Y difícil analizar el presente de Boca. Desde el último programa tuvimos dos partidos que vamos a estar analizando, hablando y discutiendo en el día de hoy. Primero, a mi entender, una buena presentación de Boca. Un primer partido, fue el primer partido de la temporada para Boca. Abrió los octavos de final con un primer partido, a mi entender, bueno. En el que creo que hubo un cambio de actitud relacionado a lo último que habíamos visto del equipo. Un partido que mereció ganar. De hecho, marcó un gol. Y después una polémica, o para mí ni siquiera polémica. Pero bueno, la anulan el gol a instancias del VAR. Y después, un partido parejo, chato. De esos partidos que plantea Miguel, en los que no pasa nada. Y después, lo mismo con Unión. Unos primeros 20, 30 minutos muy buenos. Con varios debuts. Ya ese análisis puede ser un poco más distinto. Por el simple hecho de los juveniles. De un equipo suplente. Más suplente que nunca, además. Porque si uno se va a la Copa de Dios Armando Maradona, jugaba un equipo suplente. Pero tenías a Guanchope Avila en cancha. Te jugaba a Bufarini. Tenías más variantes que hoy en día. Jugaba a Marcones a veces. Me parece que Boca tenía mucho más que hoy en día. Pero bueno, lo vamos a charlar con mis compañeros acá. Con Roque y con Santi. Así que paso a presentarte. Buenas noches, Roque Apicela. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Y un saludo grande para los oyentes. Y bueno, un gran abrazo para mi amigo de tantos años. Hoy lo voy a extrañar, Marta. Porque yo estoy con él desde el primer programa de terapia Ceneise. Y no faltó nunca. Yo falté varias veces. Él no faltó nunca. Va a ser la primera vez. Pero bueno, a full con vos. Sé que lo sabés hacer. Y lo vas a llevar adelante muy bien. El reemplazo. ¿De Roque? Bueno, realmente coincido también con tu presentación. Hay bastante para analizar. Fueron dos partidos distintos por la formación de Boca. Lógicamente el segundo tiene mucho más que uno puede aguantar, soportar o comprender. El primero que formó con todos los titulares. Con lo que tiene hasta hoy. Sacando, bueno, Cardona y Fabra, por supuesto. Creo que fue un partido que Boca cambió su actitud. Fue más aguerrido. A mí realmente me dio más de lo que esperaba. Pero... Ahí lo analizamos. Bueno, hasta ahí con Roque. Buenas noches, Santiago Canepa. ¿Cómo andás, Santi? Buenas noches, Marta, Roque. También un saludo ahí a Luis. Que después nos va a estar mirando desde donde está. La realidad es que creo que, claramente, Boca cumplió con las expectativas que se le tenían. Expectativas muy bajas. Y logró superar a un rival que era muy complicado en la playa. Fue el equipo que más puntos logró en lo que fue la fase de grupos de la Copa Libertadores. Fue dura, pero duramente robado. Porque la realidad es que fue un robo a mano armada lo que se hizo con el VAR de por medio. Eso intensifica aún más el error. Y aún más cuando escuchás las charlas del VAR que dicen que le habían pedido que saque rápido para el jugador. O sea, está una cuestión muy oscura, muy rara, que siempre gira en torno a Boca. Es algo que tenemos que compadecer ya hace muchos años. Pero la realidad es que bien. En el juego estuvo muy bien. Jugadores que capaz uno no tenía tantas expectativas, como el Pulpito González. Lograron demostrar que tenía un buen nivel y que la pretemporada les hizo bien. La intensidad que tanto le cuestionábamos la logró tener y mantener a lo largo de los 90 minutos. Que es algo muy bueno. Y después, nada, el partido del fin de semana. Perdón, el partido del viernes, en realidad. Un partido aparte que también cuesta analizar. Porque jugaron muchos chicos. Lo mejor para mí es el debut de ambos juveniles, tanto de Barco como de Molinas. Que lograron y demostraron tener un gran futuro con lo que es la camiseta de Boca. Bueno, ya vamos a estar hablando sobre todo eso. Pero primero déjenme saludar a la gente que se va metiendo ahí en la tribuna de terapia. No vamos a abandonar a nuestra fiel hinchada. Así que vamos saludando a Ketty06, a Eli Gisels, José Luis2058, Lauti Rodríguez, Agustín Bota12, Gabriel Demarchi, Julio Rosso, Fran Acevedo, Adrián Ronald. Acá Agustín que manda saludos para todos. Buenas noches a todos. Miguel Zambotti. Bueno, mucha gente sumándose. Gustavo La Espada, Juan Estranges. Y acá tengo un primer comentario de, hola chicos, mañana ganamos. Pero antes de meternos en el partido de mañana, me quiero meter primero en lo que fue la ida de los octavos del final frente a Atlético Mineiro. Y Roque, un poquito vos ahí ya adelantaste sobre esto. Pero preguntarte si crees que hubo una mejora post-pretemporada, donde hubo dos meses en los que Russo contó con gran parte del plantel. Es cierto que no tuvo a Cardona ni a Fabra, pero que todavía no los tiene. Así que podemos decir que con el equipo titular estuvo casi toda la pretemporada. Y saber qué pensás. Si viste alguna mejora o si viste la mano del entrenador en el equipo después de tanto tiempo. Yo no tenía las expectativas muy altas. Lo venía diciendo en los programas y realmente el equipo, especialmente los primeros minutos, digamos el primer tiempo, me sorprendió en cuanto a la dinámica y en cuanto a lo aguerrido. Un equipo que metió, que recuperó la pelota, que la peleó, que prácticamente lo anuló al equipo rival y que no tuvo muchas llegadas, vamos a ser sinceros, no tuvo muchas llegadas, pero hizo un gol absolutamente legal, absolutamente válido. O sea que el partido, en principio lo ganó el partido. Si uno va a la legalidad, Boca ganó el partido 1-0. O sea, en cuanto al rendimiento, te repito, yo me sorprendí gratamente en cuanto a esos puntos. Le falta juego a Lerín. Insistimos que le falta juego, por eso creó pocas situaciones de gol. Pero insistimos en la bronca. La bronca por haber ganado, no me importa cómo jugó, si jugó bien o mal. El gol fue válido. Y mirá si tendrá cola de paja el presidente de Atlético Mineiro, que se la pasa diciendo pavadas en cuanto a que lo recibieron mal, que lo trataron mal, que se va a vengar, que le va a hacer lo mismo, que a Boca lo va a recibir. Yo creo que todos los comentarios tienen que ver con el gol que hizo Boca. Para no hablar del gol que hizo Boca, que no se puede entender qué fue lo que pasó. Porque en definitiva, uno se acuerda ese penal increíble que le hace Pinola a Benítez, un partido contra Independiente, donde no llaman, donde no van a ver el VAR. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué no fueron a ver el VAR? Pero no fueron a ver el VAR, por lo que sea. Ahora, en este partido, fueron a ver el VAR, viejo. O sea, lo manda Nacho Fernández al refri a que vayas a ver el VAR. Yo digo, bueno, está bien, que vayas a ver el VAR. Si estaba claro que no había ninguna infracción. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en lo que fue la polémica del partido, que bueno, como antes dije, me parece que mucha polémica no tuvo. Pero antes que nada, Santi, preguntarte a vos también, ¿cómo viste a Boca? Si crees que hubo una mejora desde su última presentación o desde sus últimas presentaciones, donde yo creo que hubo un punto fundamental en el que el equipo mejoró y mucho fue en la actitud o no. Sí, tal cual. Creo que la actitud, la dinámica, la presión fue donde mejor se ve a Boca. Se vio un Boca muy aguerrido, un Boca que nunca dejó de disputar el partido, a pesar del robo abismal que sufrió, siguió siendo intenso, siguió yendo a buscar. Un jugador el cual creo que lo más importante también es los rendimientos individuales, porque es lo que después hace en el juego grupal. Rojo, que no venía jugando mucho, tuvo un partidazo, en la realidad es que tuvo un buen partido contra delanteros muy complicados, como son Hulk, que tiene un pasado en Europa. Después, Rolón tuvo un más que buen presente, un buen partido como titular, un buen debut. Aunque después cuando entró Varela, sí logró demostrar por qué lo queremos todos, porque cambió un poco la dinámica del encuentro. Y después sí, claramente se dio eso. Chorito Wegan, que se acopló bien. Sández, que a pesar de ser su cuarto partido en primera, también tuvo un buen encuentro. Creo que la dinámica y las ganas se vieron en el equipo, se contagiaron. Y es algo que vos capaz de decir, bueno, faltó el juego. Pero antes, cuando hablábamos de Boca previo a la pretemporada, faltaba el juego y faltaba la intensidad. Que era algo que era muy importante, lo remarcábamos siempre. Un Boca que quedó fuera con Racing casi sin jugar esos 90 minutos, porque fue muy pobre. Hoy la actitud creo que es lo que no se debe negociar nunca, porque Boca siempre, como dice su bandera, no teme luchar, y no puede no temer luchar, porque la realidad es que es algo que es la bandera de Boca. Es algo que en Brasil se va a notar, y creo que es donde más tiene que hacer hincapié ruso, en seguir trabajando en eso, en la intensidad que demostró. Bueno, seguimos saludando a toda la gente que se va sumando ahí a nuestro vivo Instagram, Fiona NBA, Edwards82, Leandro Martínez, Simón Beces, y acá aparece el jefe de la Barra Brava, Juan Estranges, que dice, el capitán tiene que ser Marcos Rojo. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Qué opinas, Roque? Marcos Rojo, por supuesto, es un jugador con muchísima trayectoria, un jugador muy importante para Boca, debe ser importante incluso en el vestuario, y si tengo que marcar dos individualidades de ese partido, que a mí me gustaron, que no me sorprendieron, pero que gratamente cambiaron y mejoraron, bueno, uno es el Pulpo González, realmente me gustó bastante, en relación a lo que venía demostrando, y el otro es Marcos Rojo, o sea, Marcos Rojo quizá fue el primer partido donde se vio ese Marcos Rojo que uno esperaba. Yo no sé si tendría que ser el capitán, o puede ser tranquilamente Izquierdos el capitán, pero lo habíamos dicho en algún momento, quizá, Izquierdos, Marcos Rojo, y por diversas situaciones, el arquero Javi García deben ser los referentes de este equipo, de este plantel. Sí, en ese sentido yo entiendo, por lo que parte de Julio, no sé si mal no me equivoco que ha mencionado este comentario, que la realidad es que creo que lo dice por la actitud que tuvo Marcos Rojo ante la denuncia del VAR, cuando va Nacho Fernández a comerle literalmente la oreja al árbitro, porque fue un trabajo increíble el que hizo el ex jugador de River, la realidad es que no de ningún jugador de Boca se le fue encima, eso creo que es lo que más hizo Marcos Rojo, sacarlo, que se come una amarilla que para mí si es capitán, se la habitan, y el Kaligerdos, a pesar de estar ahí y de hablar, es un tipo que es más respetuoso, y capaz le falta esa cuestión más ferada, no sé, más feroz, que capaz tiene Marcos Rojo, que se le va los humos al árbitro, y se vio esa actitud, mientras que Nacho Fernández terminó logrando que se analice la jugada. Lo que parece increíble de esta jugada, de la polémica que le anulan el gol a Boca, es que el árbitro le dice, es gol, jugá, sacá, jugá del medio, y los jugadores, Nacho Fernández no dejaba que los jugadores saquen, y después el VAR, porque se suben todas las conversaciones del VAR, y lo que van revisando, el VAR tarda siete minutos hasta que encuentra un contacto, porque no encontró una infracción, encontró un contacto, el cual el árbitro de cancha lo ve durante el juego, juzga que no tiene la intensidad que debe tener un contacto para hacer falta, lo encuentra, se lo hace ir a revisar, y el árbitro de cancha da vuelta a su fallo de manera increíble, porque cuando vemos la repetición de la jugada, el árbitro la está viendo perfecto, no hay nadie que le tape ese brazo de briasco, que no llega a ser casi mi contacto, apenas lo toca. Es increíble que Nacho Fernández, no dejando jugar la pelota, logra que anulen el gol. Está muy bien, lo marcó el técnico de Boca, que Nacho Fernández lo manipuló al árbitro, si el árbitro no quiere, por más Nacho Fernández que haya, el árbitro se dejó manipularlo, esa es la realidad. Pero el foul, yo creo que se están jugando los play-offs de la NBA, creo que debe haber visto, si es que no tuvo mala intención, porque siempre está abierta esa posibilidad, porque la verdad que fue muy evidente el error, pero la verdad que es un foul que ni en el básquet se cobra. En el básquet se cobran los toques, cuando los roces, cosas mucho más, menos fuertes, por llamarlo de alguna manera, que lo que se cobra en el fútbol, se cobran en el básquet. Esto creo que ni en el básquet se cobraba. No sé si paró, si fue la cámara lenta, no sé si fue una foto que vio el referee, no hay empujón, no hay empujón. La cámara lenta es claro que engaña, pero en esta jugada llama la atención más que en cualquiera, porque el árbitro está ahí y la ve, no es que es una patada, un pisotón, en el que hay que juzgar la altura, o otra cosa que vos en el vivo, ahí rápido, en un segundo no ves. Él juzga la intención y la jugada la ve perfecta. Acá Julio Rosso dice, fue impresentable lo del juez, debió amonestar a Nacho Fernández y hacerlo jugar. Y se suma a Gustavo la espada. Claro, los jugadores del Mineiro no quisieron sacar y el árbitro sin personalidad. Esa es la bronca. Y es cierto. Imaginate Marta la situación al revés. El favorecido, en este caso, o el gol anulado y ese sido del Mineiro. Las cosas que estarían diciendo de Boca, no solamente en Brasil. Me imagino las cosas que estarían diciendo de Boca. Ahora, yo soy defensor. No sé si la palabra es defensor, pero creo en el VAR, y creo que es una herramienta que al fútbol le va a ser bien a futuro. Pero me parece que este tipo de jugadas y que cada vez son más las injusticias que las justicias, hacen que sea cada vez más difícil que se mantenga esta herramienta. ¿O no, Santi? Sí. ¿Sabes lo que pasa en este caso? Que la realidad es que cuando uno se pone a ser capaz a mirar para atrás y ves los partidos... Yo puntualmente hablo de Boca. Está también la falta que le cobran a Manuel Más en el partido con Paranaense, que también pasan esas cuestiones que si vos en el partido, cuando vos hablas también, Marta, de la lectura, cuando vos en el partido, con la dinámica de juego, te das cuenta que no es FAU, no tenés que ir a analizarla, porque vos en el momento propio, cuando la viste, te diste cuenta que no fue FAU. Después, es como también mencionaban antes, la cámara lenta siempre va a exagerar el toque y es algo que parece raro, porque vos hablabas de Boca, sí, yo entiendo que los hinchas de Boca estén enojados, que estemos enojados, porque en el 2014, que se jugó esa sudamericana con River, que no cobran a faltas, no cobran a Roja, y lo terminan para hablar mal y pronto, cagando a Boca, pero la realidad es que después sigue pasando, el VAR llegó para sacar estas injusticias, y es una locura, porque siguen pasando, y la cuestión es como capaz ves el partido de Cerro Porteño, donde Bocelli está habilitado, y te lo terminan cobrando un gol, en offside, es algo loquísimo, porque el VAR llegó para eso, y la realidad es que falta muchísimo para que lo puedan adaptar a nuestro fútbol, es algo que no te da las certezas. Sí, no, y más que nada, cuando pasan estas jugadas, porque si hay algo que es imposible medir mediante un video, es la intensidad, nadie va a tener mejor la intensidad que el árbitro, el árbitro ve que hay un toque, pero que no hay intensidad, no deben llamarlo desde arriba, y de última, si lo llaman, él no tiene que cambiar el fallo por ver una mano en una espalda, eso es lo insólito de la jugada del otro día. Y acá Julio Rosso dice, al final no me quedó claro, el VAR llamó al juez, o el juez decidió ir a consultar. No, no, acá siempre, el VAR revisa, y si el VAR cree que hay algo para que el árbitro pueda cambiar su fallo en cancha, lo llaman para que la vean en el monitor. La única jugada en la que no decide el árbitro de cancha es en el offside, porque no hay interpretación. Pero bueno, como decía Santi el otro día, en el partido de Cerro Porteño, achicaron tanto la imagen que estaban analizando de un offside, un jugador les quedó fuera de cuadro, y ese jugador estaba por dos metros adelantando al que marca el gol. Entonces, también hay hasta una falta de seriedad cuando aplican la herramienta del VAR, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de lado la polémica arbitral, y para ir cerrando lo que fue el partido de ida, porque nos queda unión, nos queda el partido de vuelta, tenemos muchísimo para el programa de hoy, preguntarles si ustedes creen que Boca mereció ganar el partido, y si mereció ganarlo solo por esa jugada, o si después de esa jugada siguió intentando. Boca fue un poquito mejor, no digamos que lo pasó por encima, creo que el equipo rival no jugó un buen partido tampoco, pero si vamos a los merecimientos, sí, yo creo que Boca mereció ganar el partido, pero principalmente porque Boca hizo un gol, ¿no? Eso es lo que, Boca mereció ganar el partido, le cuesta mucho hacer goles, y esto realmente lo pone en una posición complicada, mirá si encima recibía un gol, una jugada, ahora tiene la ventaja, o la suerte, por llamar de alguna manera, si haces un gol de visitante, te sirve, porque no le hicieron goles, pero no, yo creo que sí, que Boca mereció ganar el partido. Santi. Tal cual, Marta, yo creo que coincido con Roque, Boca mereció, abismalmente, igual para mi punto de vista, ganar el partido, porque si vos sumás el gol que Boca hace de manera válida, y lo que después te saca las ganas de seguir jugando con ese tipo de robos, que Boca siguió jugando, no tuvo ninguna jugada, el acrítico Mineiro, que haya puesto en riesgo a Agustín Rossi, mientras que Boca sí la tuvo, otra más del Pulpo González, centro rasante, pavón, que conecta al Pulpo, y se va a penitas, porque la salva el arquero. La realidad es que Boca, con muy poco, lo dañó al Mineiro, y creo que lo debería haber ganado, totalmente. Bueno, vamos a dejar el partido de Mineiro de lado, y nos vamos a meter en lo que fue el partido del viernes, Boca fue el primer turno del día viernes, abrió el torneo en Santa Fe frente a Unión, y lo primero que quiero hablar antes de meternos de lleno en ese partido, y algo que me parece que va de la mano con lo que pasó el martes por la Copa, y que puede llegar a pasar mañana, es la falta de generación de juego, ese jugador que haga jugar al equipo, que meta un pase entre líneas, que asista a los delanteros, a esta nueva delantera que tiene Boca, que en un ratito vamos a estar analizándola, ¿cómo creen que se puede solucionar el tema de la generación de juego? ¿Creen que hay un jugador afuera que pueda mejorar esto? ¿Rocke? Hay un jugador afuera que puede mejorar esto, lo venimos diciendo hace tiempo, en ese sentido quizá no coincidamos con Luis, pero principalmente y mirá, después de ver como cada vez que juegan nuestros eternos rivales, nosotros los miramos los partidos para tirarle buena onda, por supuesto, ¿no? Para que le vaya bien. Para tirarle, no sabe la buena onda, hasta acá las hacemos para tirarle buena onda al video, sí, sí, sin duda. Pero viendo el partido de Ayer, uno se da cuenta que a veces no hace falta tener superjugadores para generar juego. Ayer hablaban los comentaristas, el relator, sobre el equipo de Colón con 10 hombres y nombraban jugadores que, qué sé yo, yo me acuerdo, Lerto, era algún otro, un chico de... Aliendro, Farías, sí, no son jugadores de los chicos, por así decirme. Creo que era el chico de inferiores, de Colón. 18 años. 18 años, fue muy bien. Pero realmente, yo a veces digo, si estos jugadores uno los traslada a Boca, ¿rendirían igual? Entonces, entiendo que para que un jugador se rinda individualmente, tiene que jugar en un equipo que sea un equipo, que juegue como un equipo. Yo ayer realmente en Colón de Santa Fe vi un equipo que jugó como un equipo, con ideas, con relevos, con rotaciones, con colaboración. Realmente, vi cómo jugó un equipo. No estoy diciendo que es el Milan, ni estoy diciendo que es el Barcelona, el Milan que yo vi en los 90, ni el Barcelona que vieron los más jóvenes ahora. Pero realmente juega como un equipo de Colón de Santa Fe. Yo creo que eso es lo que le falta a Boca. Ahora, si vos me decís, sobre esto que tiene hoy Boca, es necesario, ya lo venimos diciendo, es necesario Cardona porque es lo único que tiene que le puede aportar algo de juego. Boca sigue para mí sin tener esa generación de juego, a pesar de la mejora en los otros rubros que ya mencionamos. Acá Julio Rosso dice, estaba de fiesta el que necesitamos adentro. Me refiero al Taunus, según Luis, Cardona. ¿Coincidís, Santi? Mirá, Marta, yo en este caso, Cardona es un jugador que me gusta, que la realidad es que creo que debería, podría jugar, no sé si creo, podría jugar tranquilamente entre los once, porque te soluciona. Vos en esta sos de la facción Villan, ¿eh? Vos en esta sos de la facción Villan. Soy más del lado de Luis, la realidad es que yo creo que Boca pierde mucha dinámica, que es lo que está ganando sin él, pero esa cuestión de juego la tiene parte, o cuando Boca juega con extremos, es muy importante, porque justamente se pasa que le mete al jugador de Colombia cuando juega contra Argentina. Esa diagonal, la hacen tanto y con Cardona lo ganan, pero ahora, yo creo que el nombre no está entre los once, pero tampoco es Cardona. el jugador que deberían dar rodaje es Aaron Molinas. El otro día demostró, obviamente es un pibe, hay que llevarlo despacio, pero jugando en una posición incluso más tirado lateral, porque se jugó con una formación que se podría decir que hasta línea 5, porque cuando él sale, sale por el chelito Weygan, terminó demostrando que tiene muchísima calidad, mostró muy buenos pases y tiene 20 años recién. La realidad es que Boca debería darle más lugares a pibes que están comprometidos, que tienen contratos hasta el 2025, que un colombiano que vive de joda, que está mal físicamente, porque está muy mal, y que la realidad es que te entrega esa cosa que pierde, porque Molinas jugó de 4 barra 8, y lo logró, y lo hizo muy bien, siendo que él en realidad es más media punta. Y Cardona lo pones a jugar de 8, no te hace la banda, pero aunque lo pongas a correr el 64, no corre. Bueno, pero ahí lo estaríamos metiendo a Cardona en un lugar de la cancha en el que no está acostumbrado a jugar. Bueno, él juega tirado a la izquierda, es cierto que juega pegado a una banda, pero que no acostumbra a tener un gran despliegue, eso con Roque siempre lo admitimos, pero ahora ya saben todos, creo, los que miran Terapia General, dice que para mí Cardona no puede no jugar en este equipo, me parece que sería el único que podría generar algo que hoy Boca no tiene, ese pase filtrado, que la pelota parada sea realmente peligrosa, quizá una almendra se le asemeja un poquito, pero ni siquiera, me parece que Cardona, mal físicamente, poco comprometido con el club y con todos los errores que ya le conocemos, termina siendo el jugador que más peligro le genera al contrario. Mirá, esto, por lo que decía Santiago recién, lógicamente, a uno le dio muchísima bronca la actitud, cómo se mueve en su vida privada a Cardona y la falta de compromiso que tuvo con Boca, Cardona, eso me da muchísima bronca, no confundamos, y más todavía, yo creo que Cardona sabe que es necesario en Boca en este momento. Le dio vuelta a la cara, realmente le dio vuelta a la cara, desde ese punto de vista, por supuesto que me da una bronca barbara y no lo pondría nunca más, pero ¿qué tenemos? Yo digo, ¿qué tenemos? Hoy, hoy, llamemos a ver qué jugador, porque el equipo no da respuestas, el equipo no da respuestas. El otro día, Roque, te diría que el que más peligro generó desde el mediocampo fue el Pulpo González, que el lunes pasado lo poníamos en duda. Sí, sí, tú, fíjate que la jugada del gol, incluso hay un, llega muy bien al área, hay un cabezazo también que le tapa abajo al arquero del... El gol, si no me equivoco, era de él. Sí, era de él, y es que era del Pulpito González, es que lo hablábamos, que tenía en Racing, ya tenía 11 goles en 66 partidos, tiene una buena llegada de la ofensiva, obviamente no es capaz un mediocampista ofensivo en lo que es la palabra puntualmente, pero sí es un mediocampista con llegada. Igual, Roque, yo creo que la realidad también es la falta de respeto desde el partido con River, el tipo no entiende que el escudo está adelante, el nombre está atrás, y tiene que tener un cierto respeto a la institución y al hincha, y ya es una cuestión de que viene desde hace rato, desde lo que pasó con Jacka Barber, y todas las cuestiones que acarrea Jacka Ardona, mismo el físico que posee, no es digno de un jugador de primera división, sacando lo que es la contextura de él, obviamente es un jugador que es necesario, pero creo que Boca se hace más equipo, más equipo, más 11 jugadores con un cierto dinamismo, con una cierta cuestión que se complementan, sin él. Sí que su técnica es muy necesaria y que cuando está la tiene, obviamente te da pelota parada, te conecta asistencias porque es bueno, pero tampoco creo que Boca no lo sepa suplantar cuando no está, es otro estilo de juego. Bueno, pero por eso, por eso, entonces volvamos al punto, volvamos al punto, las actitudes, la conducta de Cardona, bueno, un desastre, ya sabemos, incluso el penal, maestro, el penal que patea en la definición, es para decirle qué hace, encima se lo patea a un pibe de la cuarta, no se lo patea ni siquiera al arquero titular, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando, pero hoy, hoy, Boca, ¿da respuestas de creación de juego? No, es que es lo que discutimos siempre, si uno lee el currículum de Cardona, quizá no lo llama Boca, no lo compra, no lo convoca, pero en el presente que tiene Boca hoy en día, parece un arma fundamental, aunque estuviese jugando a Almendra, porque no creo que Almendra haga lo mismo que Cardona, yo creo que es el que lo sustituye de mejor manera, me parece que es el que más se asemeja a lo de Cardona, pero ni siquiera es lo mismo. Pero Marta, o Marta, Roque, cualquiera, ustedes creen que realmente el partido que el otro día sale 0 a 0 o incluso en la serie, ¿cambiaría a tal punto con Cardona de Boca poder ganarla solamente por la inclusión de él? ¿Creen que a ese punto tendría otro tipo de juego? Creo que otro tipo de juego podría dar respuesta también en tiros libres, en centros. Hoy, hoy, como está Boca, es necesario, es un jugador necesario, por eso más bronca todavía, como dije antes, el hecho de que le has dado cuenta. La realidad es que sacando lo que te puede dar en el juego suelto, que desde lo físico pierde, pero desde lo táctico te da mucho, cualquier tiro libre cerca del área, la realidad es que es medio gol, cualquier tiro libre desde lejos o córner, que la pelota vaya a la cabeza de izquierdos o de rojo también pasan a ser jugadas muy peligrosas, que hoy en día sin Cardona Boca las pierde por completo. Pero a ver, una pregunta, perdón, una pregunta te hago, una pregunta, Cardona, ¿puede jugar la revancha? No. No. Bueno, vamos a suponer que sí podría jugar la revancha, ¿lo ponen o no lo ponen? Te voy a contestar con lo que dijo alguien acá de la tribuna, a ver si ustedes están de acuerdo. Julio Rosso que dice que afuera Villa, que entre Cardona, que pase Fabra, en este caso no se podría porque Fabra todavía no está disponible y con Pavón y Viriasco alcanza. ¿Les gusta ese cambio o lo meterían por otra persona, por otro jugador? No, yo lo metería, si lo meto en un caso hipotético, es más por el pulpo González, aunque haya sido el de lo mejor del anterior partido, pero por características es el primero que cambio y después cuando terminemos con esto quiero traer a rememorar de que si Boca pasa jugaría con River y obviamente no me gusta nunca darle de comer a mi eterno rival pero cuando vos te pones a fijar el partido que Boca pierde 2-0 el que sale en la cara de todos los goles es Cardona por justamente la dinámica que se des con un jugador como él en el plantel pierde la marca con Nacho Fernández y hace la foto del penal es increíble porque sale siempre en la foto Sí, es real que en defensa pierde muchísimo el equipo pero bueno me parece que en la gente habría que ver qué opina cada uno poniendo en la balanza perdiendo desde lo físico pero ganando desde la generación de juego si pudiera jugar lo pongo seguro yo ya te voy diciendo primero te digo que no es con River es con River o Argentina vamos a ver vamos a ver vamos a meter muchas cábalas por ahora vienen dando resultados y este yo la verdad que si estuviera Cardona sí lo pongo yo saldría con línea de 5 yo saldría con los 3 marcados con López izquierdos y Rojo con los 2 este chicos por las bandas este acá lo tengo anotado Varela y González si pudiera Varela y González Cardona y Villa y Pavón Villa por derecha Pavón por izquierda ese sería mi equipo si tuviera Cardona y si no si no está Cardona estará Briajo ¿pondrías ese equipo a pesar ponele que hoy tenés vos el equipo vos ¿lo ponés a pesar de lo que fue el 0-0 en la cancha de Boca o lo pondrías a partir de la ida o vos con el 0-0 en el resultado ¿lo pondrías? ¿harías tantos cambios a pesar del partido bueno? Sí, yo le saldría con línea de 5 Cardona tiene que estar seguro porque un gol de tiro libre o un gol de afuera del área un pelotazo un cañonazo significa que el equipo rival tenga que hacer 3 goles perdón 2 goles 2 goles tengo la cabeza todavía que ganamos 1-0 tengo la cabeza que ganamos 1-0 tendría que hacer 2 goles o sea sí o sí tendría que salir ganando el empate no favorece o sea un gol de Boca sería importante y mirá estos dos guines como la vieja usanza ¿no? me hace acordar a esa a esa delantera de Delgado y Barros Esqueloto uno dice no tenía 9 y Bianchi ganó un campeonato con Delgado y Barros Esqueloto sin Palermo sin Barijo ¿por qué no podría funcionar? sí lo cierto es que Cardona no va a poder estar mañana sí podría volver frente a Banfield si el PCR le da negativo y por lo que estuvimos viendo Russo pararía el mismo 11 que en el partido de ida 4-3-3 sin ningún cambio ni táctico ni jugador por jugador Roque ahí medio que ya nos anticipó la respuesta a esta pregunta así que voy con vos Santi ¿crees que está bien lo que hace Miguel de repetir el equipo o irías con algún cambio? no yo claramente creo que el equipo que pone Miguel es el mejor que tiene a disposición porque me gustaría que ingrese Agustín Almendra pero no va a ingresar porque está mal físicamente creo que Orsini todavía le falta un poco para jugar Briasco a pesar de no ser 9 demostró ciertas condiciones y ciertas ganas creo que eso es lo que más se le puede remarcar y después viendo lo que está a disposición sí me gusta por ejemplo el chico Morina pero es muy pronto todavía para meterlo en el equipo me gustaría que juegue Varela pero viene a jugar el viernes y aún así capaz no fue el mejor partido con este equipo del último que jugamos que nos ganó mucho el mediocampo Unión a pesar de no tener mucho creo que también fue la cuestión de que a Varela le gusta jugar más solo no con cambios en el lado tal cual yo creo que es eso me gustaría capaz el único cambio a lo sumo sería Varela pero yo soy más pragmático si un equipo te dio resultados si no tenés tanto que te cambie el esquema voy y repito el mismo once yo te lo paso limpio porque quizás no nos entendió muy bien yo no son tantos los cambios que haría porque si Cardona no puede jugar bueno vos me preguntaste si podía jugar a Cardona si no jugaba a Cardona un cambio sería López entraría López por Medina por Medina ponele y Varela después lo que serían tres marcadores centrales y yo podría así proyectar a los dos chicos tanto a Weygan como a Sández por favor tampoco está claro los dos tienen buena se mandan bien al ataque tanto Weygan como Sández entonces con los tres marcadores centrales sería darles también un respaldo y siendo que Boca tiene que ir a Brasil obviamente tiene que esperar que no le marquen pero también debería marcar un gol si no iría a los penales ¿no creen que para lo que puede ser Mineiro que siempre local es mucho más peligroso que de visitante ¿no creen que quizá Orsini por Briasco podría ser una buena variante para tener un tanque una referencia de área alguien que deje estático a los centrales de Mineiro y que en los momentos que el equipo está ahogado aguante la pelota? El problema Marta en ese sentido creo yo es que el otro día justamente Orsini tuvo la posibilidad de hacer ese tanque ese 9 que le tiraron muchísimos pelotazos y demostró que no es su condición natural aguantar la pelota bajarla y jugar de espaldas y en este sentido creo que lo que te ofrece Briasco de lo que es la intensidad se lo dio con muchísimas ganas a Tito y también a ciertas cualidades técnicas está bueno optar por otra situación porque en ese sentido Orsini no te da ni una ni otra es un buen delantero pero la realidad es que las chances que tuvo no terminó de aprovecharlas como para decir es un 9 tanque y aparte no es lo que se dio en la NUS tampoco está el Pepe San que era el que más se encargaba de ese trabajo sucio Roque En principio me gusta más Briasco o sea por lo poco que vi coincido un poco con Santiago yo lo dejaría Briasco y si no no jugaría después igualmente es el equipo que sale entonces es el equipo los 11 que salen a jugar el partido después de acuerdo a las circunstancias que se dan bueno harás cambios bueno tiene que salir a hacer un gol Boca no por supuesto no a no marcar no a descuidarse pero tiene que amenazar no tiene que quedarse esperando y cuidando su arco Boca tiene que ser amenazante esos son los equipos de Boca que ganan cuando salen a amenazar tiene que tener darle temor al rival si Boca le hace un gol le arma Flor de Liga coincido y acá Juan Estranges banca mi opinión dice voy con Orsini Pavón y Briasco saco a Villa dice iría con el tanque de área acá Lucas Rossi 30 dice hay que darle tiempo Orsini también le agradecemos a Majo Merani que se sumó recién los veo estaba sin internet nos dice lo cierto es que mañana Boca va a tener un partido que va a ser definitorio y que va a marcar el ciclo de ruso yo creo hoy Boca viajó a Brasil tuvo problemas al llegar tuvieron al plantel demorado más de tres horas en el aeropuerto parece que en Brasil ya comenzaron a jugar el partido un día antes que le empiezan a marcar la cancha a Boca también un poco atado a lo que mencionaba Roque antes sobre las declaraciones del presidente de Mineiro que la semana pasada dijo que a ellos los habían tenido tres horas en el aeropuerto acá en Buenos Aires que a Boca le iba a pasar lo mismo como si fuese una revancha deportiva lo que pasa en el aeropuerto habló de que a los dirigentes les habían dado una mala ubicación en la bombonera que no podían ver bien el partido y que mañana van a hacer lo mismo con los dirigentes de Boca así que un partido picante sería bueno que nos regalen un gol también sería bueno que nos regalen un gol eso se lo olvido Roque aparte Boca trabaja en migraciones me acabo de enterar porque Boca son los que retenen a los jugadores es una locura algo que no dijimos que pasó desapercibido es que el árbitro del partido de Boca fue suspendido fue parado separado de las ternas arbitrales por tiempo indeterminado así que nada se tomaron cartas en el asunto rápidamente pero bueno hasta acá llegó la mesa de café larga y extensa en el día de hoy creo que así va a ser durante varias semanas si Boca continúa en Copa Libertadores y torneo local que tenemos programa con dos partidos así que vamos a ir a la tanda out of context no tenemos ¿no Santi? no, esta semana los jugadores del plantel tomaban un descanso hubo un diálogo medio extraño ahí cuando el Toto Salvio subió una foto una publicación que creo que saludaba a la mujer una cuestión y la misma se la comentó y un hincha un hincha boca le pone no lo dejes más cerca de los partidos importantes rememorando que el Toto cortó con la mujer previo al partido con Santos y empezó a jugar en un desastre siempre siempre alguna perlita encontramos le mandamos saludos a Mika nuestra operadora desde su casa así que vamos a la tanda y seguimos con mucha más información S3 Strangers fabricación de autopartes para línea pesada bulones y tuercas de rueda ómnibus colectivos y camiones Mercedes-Benz Scania Ibeco Ford Volkswagen Agrale nuestro sitio web www.s3strangers s3-delmedio strangers.com.ar en twitter arroba s3strangers teleport viajes una organización conformada por un grupo de profesionales expertos en la industria de viajes a medida en Argentina y en el exterior estamos en Bulnes 1319 Cava nuestro email info arroba teleport viajes punto com buscanos en facebook e instagram como teleport viajes complejo de canchas de fútbol de césped sintético ito a dos cuadras del jumbo de la bayol calle pichincha el 2000 contamos con parrilla amplio pincho y estacionamiento reservas al 15 5029 3996 la rural argentine stick house la mejor carne argentina en florida estados unidos desde el año 2002 brindando el mejor servicio gastronómico abierto todos los días a partir de las 11 además contamos con un mercado gourmet con productos argentinos variedad de vinos y los cortes de carne para que puedas lucirte con un buen asado entre amigos acordate si viajas a Miami visitanos en Weston reservas y menú en www.laruralgroup.com terapias en Eise un espacio de reflexión boquense volvemos 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 porque tenemos muchísima información para compartir en estos últimos minutitos del programa del día de hoy Santi vamos con con toda la actualidad de la Copa Libertadores lo primero que se le viene a Boca en esta semana contame día horario probable formación árbitro quiero saber todo perfecto Marta Boca jugaría mañana martes 20 a las 19 15 horas mismo horario mismo día que la semana pasada y de llapa mismo equipo el 11 lo repetiría sería Agustín Rossi en el arco Chelito Weigand de 4 izquierdos y rojo en la zaga central Sandes por izquierda tres jugadores en el medio campo Medina Rolón y el Pulpito González y arriba estarían Cristian Pavón que podría ser su último partido después vamos a hablar de eso Tito Breasco y Villa decime Santi árbitro ya está designado quién va a ser me parece que es una buena noticia este nombre ¿no? Exacto es Esteban Ostohich para quien quiera rememorarlos el árbitro que dirigió en la final de la Copa América un árbitro que demostró ahí tener bastante cintura porque dirigió bien hubo mucho golpe mucho roce y no cayó en lo que fue las polémicas que causaba Brasil hasta te diría Santi que dirigió bien para nosotros porque todas las dividas siempre eran para Argentina en un partido en el que se hablaba mucho del arbitraje a favor de Brasil me parece que es algo parecido a lo que va a pasar mañana ojalá ojalá que sea parecido Boca merece merece mínimo un a favor las cuestiones que la Conmebol ha demostrado que no es así con Boca cuatro veces nos dirigió dos victorias un empate una derrota no marcó ningún penal en contra y no le mostró ninguna tarjeta roja así que es un árbitro que tiene un buen prontuario con nosotros en el VAR un dato no menor va a estar Julio Bascuñán un chileno sí árbitro del ala de Donofrio por lo que dicen y contame algo sobre Mineiro jugó el fin de semana por el Brasileirao cómo le fue cómo llega si tiene alguna baja tuvo tuvo un caso de COVID en las últimas horas mañana le van a realizar testeos bien temprano para que no haya un rebrote tal cual tal cual la realidad es que jugó el sábado un partido muy chivo le ganó 2-1 al Corinthians con dos goles de Hulk un jugador que acá no tocó ni tres pelotas jugó mucho eso lo continuó muy bien el Kali Gerdozi rojo tiene un par de bajas eso es importante mencionarlo primero que nada el chileno Vargas un jugador que jugó la Copa América con Chile nos marcó un gol después el lateral suplente derecho Guga que hasta hace muy poco era titular lo grabaron en una fiesta y el club automáticamente activó un protocolo los brasileños sabemos que les gusta más la fiesta que el dulce de leche lo encontraban de joda y automáticamente activaron un protocolo después además el lateral Guillerme Arana está con la selección olímpica y después Rever Keno y Marroní también son bajas pero la realidad es que sería un once muy parecido o casi el mismo del que jugó en la cancha de Boca y Nacho Fernández está con cuidados especiales Bien ahí toda la información de Atlético Mineiro completísimo y me voy con vos Roque si tenemos que hablar de estadísticas números historiales me parece que sos el más indicado contame todos los números que tengas de Boca contra brasileño contra Mineiro todo lo que tengas ahí Bueno vamos algo Boca 21 series tuvo contra por eliminatoria mano a mano como se le llama 21 series con equipos con equipos brasileños de las cuales ganó 17 y perdió tan solo 4 si nos fijamos en que va a definir de visitante de esas 21 series 15 definió de visitante o sea en 15 ocasiones se definió en Brasil de las 21 que se produjeron de esas 15 Boca ganó 11 o sea un porcentaje de un 73 punto 33 por ciento perdió 3 y una nos vamos a acordar lo que tenemos años que fue la que forzó el desempate el 1 a 0 con Cruzeiro en la copa del 77 gol de Nelinho de 45 metros no sé cuánto de cuánto le pegó y que forzó un desempate de esa copa de la primera que gana Boca en Montevideo contra el Cruzeiro por otro lado te digo que Boca jugó en Brasil por copas 27 partidos en total 9 9 y 9 ganó 9 perdió 9 y empató 9 hay que jugar a 9 viste 21 de ellos fueron como te dije recién por fases mano a mano y otros 6 partidos otros 6 partidos fueron por otra circunstancia de fase de grupos otras circunstancias contra Mineiros te digo los resultados contra Mineiros sobre 7 partidos Boca ganó 3 empató 3 y perdió solo 1 para recordar el que perdió no fue un partido importante te lo digo fue por la copa Mercosur del año 2000 el equipo de Bianchi pero que venía de ganar la copa Libertadores ese año Boca jugó las dos copas la Libertadores y la Mercosur como si jugara Libertadores y Sudamericana a la Mercosur no le daba bola realmente el equipo de Bianchi ese fue el único partido que perdió y como dos triunfos importantes nombramos en Brasil 2-1 en la copa del 78 dos goles de Miguel Ángel Bordón algunos de los que están escuchando se van a acordar y después una definición en una final de la copa de oro Nicolás Leos 1-0 es final empató en Brasil Boca y se juega acá el definitorio en la cancha creo que fue en la cancha de Boca porque era ahí de vuelta 1-0 el Colorado Macalister donde define la copa directamente contra Tético Mineiro así que la única que tiene ahí mata mata contra Mineiro definió como local Boca y le fue bien exacto que es esta última que nombramos una final es una de las copas es uno de los 18 bueno de los reconocidos 18 títulos internacionales de Boca bueno hasta ahí todos los historiales de Boca contra brasileños y contra Mineiro esperemos sumar una victoria en el día de mañana pero también Boca va a tener actividad por la Copa por la Liga Profesional de Fútbol el sábado 24 a las 8 y cuarto de la noche va a jugar frente a Banfield nuevamente de visitante arranca con dos fechas seguidas de visitante Boca y vamos a dar los números el historial que tiene Boca frente a Banfield 115 partidos jugados 67 victorias perdón 24 empates y mismo número de derrotas 24 tiene 210 goles a favor y solo 92 en contra el último enfrentamiento fue la final de la Copa Diego Armando Maradona donde Boca se consagró penal se consagró campeón por penales perdón luego del 1 a 1 recordamos ese final accidentado donde le expulsan un jugador a Boca agrega muchos minutos pero que Boca termina ganando por penales y el último enfrentamiento en cancha de Banfield no sé si lo recordarán fue la fecha 4 de la Superliga 2019-2020 donde Boca ganó por 1 a 0 con gol de Soldano uno de los pocos goles que tuvo Soldano en Boca al minuto del juego claro el problema es el segundo partido partido horrible ese partido partido feo además si Miguel te abre un partido rápido te lo cierra bastante rápido también así que no se jugó mucho en ese partido contame Santi rapidito ya que estamos en el plano local Copa Argentina hablamos algo la semana pasada pero que día sería el partido frente a River horario posibles escenarios exactamente Marta Boca jugaría el miércoles 4 de agosto falta muy poquito a las 19 horas se estima y van a jugar lo va a transmitir Teis Sport la realidad es que todavía no está definido el estadio falta muy poco para que esto se defina están entre Mendoza La Plata y Santiago del Estero las tres ciudades donde saldría finalmente donde se jugará el partido la realidad es que podría pasar lo que mencionamos justamente también la semana pasada se podrían jugar tres Boca River en dos semanas así que esos días van a estar tranquilos van a prepararse porque sería bastante lindo y rememoraría un poco lo que pasó en años anteriores en las últimas horas trascendió de que el Boca River por Copa Argentina puede llegar a ser el partido el primer partido con la vuelta de público al estadio por eso se habla de que hay muchas chances de que sea en Santiago del Estero y con capacidad limitada ojalá que así sea porque falta muy poquito en principio se había hablado de octubre y este partido sería el 4 de agosto dijiste ¿no? exactamente 4 de agosto estamos a 15 o 20 días nada más igual también entra la duda ahí de si Boca pasa a la próxima fase si en cuartos de final no va a empezar a activar los protocolos que mencionó Comebol y empieza a invertir en público también claro recordemos que Comebol ya habilitó el público en las canchas para los octavos de final ningún partido se jugó con público lo cierto es que hay muchos equipos brasileños y muchos argentinos y son dos países los cuales ya dijeron que no va a haber público por el momento así que suena bastante complicado pero bueno hasta ahí toda la información del plano local y ya que estoy con vos Santi comentame un poquito sobre el mercado de pases quienes podrían llegar quienes se podrían ir da la sensación de que a Boca con lo que tiene hoy en día no le alcanza no, la realidad es que esa sensación creo que la tenemos todos que la compartimos y para Boca sigamos más que nada vamos por posiciones delanteros lo que se hablaba era Borja lo que se hablaba era Roger Martínez hoy no hay más novedades de ninguno Luis Advínculo al peruano no viajó finalmente a la pretemporada con el equipo madrileño pero ¿qué pasa? supuestamente hoy a la noche se subía en un vuelo y viajaba para lo que es el continente americano viajaba para la Argentina finalmente no se subió en esta noche al vuelo informan que es una cuestión que no se resolvieron ciertos números en el contrato a mi visión personal creo que esos números si mañana Boca pasa se resuelven en cuestión de horas la realidad es que para mí están esperando ese partido porque es un jugador que le va a salir cara al club un jugador en el cual se va a invertir mucho dinero y si vos no estás compitiendo un torneo internacional no te sirve tener un extranjero que cobre tanto dinero para un ámbito local el Chelo Weygan le alcanza y le sobra para eso por ende estimo que después del partido del martes esto se podría resolver Elías Gómez se habló el día de hoy de que si Argentinos queda afuera en el partido frente a River Boca intentaría comprarlo para los cuartos de final se habla mucho de comprar jugadores que finalmente no termina ocurriendo la realidad es que sonaron ya varios que podrían llegar y nunca se termina cerrando y si no garantizar la compra de este jugador para lo que es diciembre Boca intentaría ya abrocharlo y tener una garantía de compra para diciembre luego el otro jugador que podría llegar a arribar al Club de la Rivera es Juan Ramírez el jugador del que tanto se habló este fin de semana es el jugador de San Lorenzo que pidió no ir a la concentración básicamente se fue de la concentración aunque hoy si vas a los números está más cerca de River que de Boca porque San Lorenzo hizo un acuerdo con el Club Millonario donde si llega a batalla tendrían una garantía para poder comprarlo por 4.200.000 dólares en diciembre ¿qué pasa? hay un gris ahí porque si Boca lo compra en este mercado de pases no estaría esa cláusula que si tiene Rier para diciembre por lo tanto Boca ahí está Porto Santi el problema que tiene Boca ahí es que el jugador tiene contrato hasta junio de 2023 así que hasta junio de 2023 va a tener contrato con San Lorenzo y no tiene cláusula de rescisión por lo que tengo entendido tal cual tal cual tiene que negociar únicamente con el Club y ahí está la cuestión de que el empleado depende pura y exclusivamente que el empleador en este caso San Lorenzo le ponga un tope que le sirva a Boca porque hoy Boca ofreció 2 millones de dólares y la realidad es que San Lorenzo estaría más cercano a la cifra que le menciona River que son 4 y Boca parece que le cuesta mucho estirarse últimamente y no lo veo largando mucho dinero por un jugador que tiene 28 años aunque el gesto estuvo y es un gesto que la realidad es que el jugador se la jugó y muchísimo por Boca porque parece que hoy entrenó diferenciado y que lo multarían económicamente bien rapidito ¿quién podría irse? bueno lo más importante con eso es que todavía está lo de Lisandro López que no se sabe no llegó una nueva oferta jugó el viernes jugó muy bien a mi parecer después también está la cuestión de Pavón y Villa hoy se lo ve más lejos a Pavón que a Villa fue una oferta que según trasciende son los 6 millones de dólares de lo que es el Marsella francés ¿por qué parece que Boca le vendería un titular a ruso? porque si vos decís así únicamente la gente va a decir le están desarmando el plantel hay que recordar que Pavón no tiene mucho interés en renovar dentro de un año se le acaba el contrato y parece que esta opción sería la mejor porque también se ha hablado de un préstamo con opción de compra pero un préstamo estaría obligando a Pavón a renovar el contrato y no sé si el jugador querría porque pasa lo mismo que pasó con Los Ángeles Galaxy tuvo que volver y ahora se está comiendo la cuestión de jugar en Boca después si querés rapidito Villa se dio una oferta de 5 millones y medio de euros del Brujas de Bélgica y fue rechazada en los próximos días podría llegar una nueva pero todo también depende del partido del martes perfecto Santi ahí con toda la información del mercado de pases Roque nos quedan poquísimos minutos así que te pido esa info que tenemos de disparadora Valentín Barco los debuts de jóvenes en primera bueno rapidito se ubicó cuarto Valentín Barco con 16 años 11 meses y 23 días porque ahora cumpleaños este bueno el 23 el 23 cumple los los 17 años se ubicó cuarto para tener idea el que ocupa el primer lugar es Denny Ramírez que debutó allá por 1982 cuando Boca lo dirigía a Vladilao Cap con 15 años 11 meses y 21 días y en el listado lo vemos a paredes segundo con 16 años y 4 meses por ejemplo a Maroni también con 17 años Abel y Hugo Alves nosotros bueno nos acordamos también están en la lista de los 10 jugadores más jóvenes que debutaron en Boca pero repetimos se ubicó cuarto sabemos que en el fútbol argentino es el Kun Agüero con 15 años creo lo hizo debutar Ruggeri 15 años un mes y tres días y que lo pasó a segundo lugar es lo único debe ser que lo pasó a segundo lugar a Diego Armando Maradona que hasta ese momento era el más joven en debutar en primera división en el fútbol argentino James Rodríguez es el extranjero que debutó más joven en el fútbol argentino además de ser el más joven que debutó en el fútbol colombiano donde lo hizo con 14 años bueno excelente todos los debuts hasta ahí cerramos me dice Mica así que cerramos muchísimas gracias Roque muchísimas gracias Santi muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó durante todo el programa esperemos la semana que viene estar aquí con una victoria de Boca y analizar el futuro rival de los cuartos de final y como siempre dice Luis como no les podemos dar el alta los esperamos el próximo lunes para una nueva sesión de Terapia Genese por hoy hasta acá estamos bien reservamos tu turno para el próximo lunes a las 22 en Terapia Genese por Radio Conexión Abierta comienzo de espacio publicitario en Terapia Genese en Terapia Genese en Terapia Genese